El interés de las pymes por el renting sostenible y el auge de los vehículos sub son dos de los factores clave que más están contribuyendo al crecimiento del renting de vehículos electrificados en lo que va de 2023 en nuestro país. Así se desprende de un análisis de la compañía de renting y gestión de flotas LD Automotive Lisplan que ha profundizado en las preferencias de los clientes y en el tipo de automóviles propulsados por energías alternativas más demandados por los usuarios del renting. Hasta agosto las matriculaciones de renting para grandes corporaciones han supuesto el 61,5% del total, prácticamente el doble que la de las pymes que han alcanzado un 34%. Sin embargo, y aunque el grueso de clientes sigue siendo las grandes empresas, porcentualmente las pequeñas y medianas son las que más están apostando por los vehículos electrificados. Prueba de ello es que el 30% de la flota de renting de las pymes contratada en lo que va de 2023 con LD Automotive Lisplan es de vehículos electrificados. Este porcentaje ya supera al del todo el año 2022, cuando la flota de unidades propulsadas por energías alternativas alcanzó solo el 28%. En concreto, el 16,5% pertenece a vehículos híbridos, el 7,5% a eléctricos puros y el 6,5% a híbridos enchufables. Los contratos de vehículos de renting propulsados por gas para pymes apenas alcanzan el 0,5%.